Tres, dos, uno, graba. Cuando quieras te doy el viento para que puedas volar la alegría de mi canto pa' que dejes de llorar un merengue bien alegre con saborcito de la ciudad pa' que olvides ya las penas y te pongas a bailar Te daré, daré, te daré, daré Te daré, daré, te daré, daré Soy canción de la montaña, soy poema que no engaña Soy la brisa que te espera, brisa que te espera Aunque tu piel ya no me quiera Ya no me quiera Llevaré canciones de amor Con el alma descalza voy Te daré un rayo de sol Y si muero será por vos Cuando quieras te doy la luz para que puedas brillar Si estás perdida en la noche te vuelva yo a encontrar Ofrendo a mi corazón que se niega a padecer Cuando pierdas la fe, la esperanza te daré Te daré, daré, te daré, daré Te daré, daré, te daré, daré Soy canción de la sabana Soy agua que limpia tus entrañas Soy la selva que se quema, selva que se quema Que en el alma siempre llueva Siempre llueva Llevaré canciones de amor Con el alma descalza voy Te daré un rayo de sol Y si muero será por vos Llevaré canciones de amor Con el alma descalza voy Te daré un rayo de sol Y si muero será por vos Cuando quieras te doy la luz para que puedas brillar Si estás perdida en la noche te vuelva yo a encontrar Ofrendo a mi corazón que se niega a padecer Cuando pierdas la fe, la esperanza te daré Te daré, 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 daré ¡Vamos!